Con Leo Francis El Partido Revolucionario Moderno PRM invita a todos sus miembros, simpatizantes y partidos aliados al gran cierre de campaña este jueves, este mismo jueves, desde las 3 de la tarde en el Partido Revolucionario Moderno, ubicado en el barrio El Rincón Ven a un gran bandereo y a recorrer las calles del Ceibo con el próximo síndico de nuestro pueblo Leo Francis Sobrilla Nuestra vicealcaldesa, Dileña Constanzo Y a la mejor plancha de regidores, los candidatos del Partido Revolucionario Moderno Ven a pie, con tu motor, carro, jipeta, camioneta o en cualquier medio de transporte Pero ven, ven a apoyar la candidatura del cambio Y al cierre, compartiremos un buen sancocho Recuerda, este jueves, este mismo jueves, a las 3 de la tarde es el cierre de campaña del Partido Revolucionario Moderno Vamos con Leo Francis, al ayuntamiento